Buenas noches amigos, yo soy Joaquín Ricardo. Bienvenido a una nueva edición de Comentarios y Reflexiones, en donde en la primera parte analizamos las principales noticias internacionales y nacionales que han acontecido en la última semana. Comenzaremos por la parte internacional con la noticia de que el domingo pasado se celebró la segunda jornada de elecciones en Francia, en donde sorpresivamente, contra todos los vaticinios de las encuestas, el Partido Conservador, el reencuentro nacional, pasó de un primer lugar y de una casi segura victoria a un tercer lugar, porque en primer lugar quedó el Frente Popular, que es una unión de partidos de izquierda, en segundo lugar quedó la formación centrista del presidente Macron, y en tercer lugar quedó la parte conservadora. Sí es interesante notar que aunque hubo una clara victoria del Frente de Partidos de Izquierda, no tienen los votos suficientes para poder formar gobierno, por lo tanto, la situación de la designación del primer ministro es todavía un poco incierta, hay que esperar las próximas semanas, tal vez para ver cuál será finalmente el destino, porque dentro de esa formación hay ocho partidos unidos y no hay nadie que pueda, no lograron la mayoría requerida de alrededor de 326 diputados, mientras tanto hay un proceso de negociación en este momento en Francia que es importante. La segunda noticia internacional es la celebración en Washington del 75º aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde, bueno, en este momento en que precisamente se desarrolla la guerra, la agresión rusa contra Ucrania y la guerra que trajo como consecuencia esa agresión, esa invasión rusa sin precedentes en la historia reciente, después de la elección de Crimea, también está la atención puesta en el desenvolvimiento del presidente Biden, que después del primer debate, pues, hay muchas voces que solicitan inclusive que él se retire de la carrera y que sea otro el nominado por el Partido Demócrata, o sea que se celebra así, un hito importante, el 75º aniversario de la Fundación, pero los ojos están puestos en el desenvolvimiento que él tenga en los tres días que va a durar esta celebración. En el orden nacional tendríamos que el Partido de la Liberación Dominicana inicia su décimo congreso, en los congresos partidarios usualmente se analizan cuando hay victoria las razones de las mismas y cuando es la derrota la que acompaña, pues, las razones que indujeron a que el partido no tuviera una participación airosa. También el lunes de esta misma semana, pues, el presidente Abinader, además de inaugurar algunas obras, como es un muelle auxiliar, estuvo en Manzanillo, donde hay envuelto un gran proyecto. Él inauguró un muelle auxiliar para la construcción de dos termos eléctricas importantes en esa área, que van a aportar alrededor de 800, 900 megavatios al Sistema Integrado Nacional de Energía. Pero también está el gran proyecto del muelle de Manzanillo, un muelle geoestratégico de una importancia capital. en ese muelle también se va a inaugurar para recibir el gas natural que va a alimentar las plantas. Entonces, ese es un muelle de gran calado, un muelle único en el área y, repito, de una posición estratégica y de un valor geoestratégico extraordinario. En esa misma inauguración también, el presidente celebró el marco de su rueda de prensa, de su semanal, en donde también dijo que ya la reforma constitucional está prácticamente lista, anunció eso también. Dijo también que vendrían cambios próximamente, por lo que creo que esa constituye en las principales noticias nacionales e internacionales que llenarían este primer segmento. En la segunda parte, que es donde Comentarios y Reflexiones pasa revista a los temas importantes del orden internacional, nacional, político, económico y social, con importantes figuras de nuestra sociedad, por un problema técnico, la semana pasada presentaron una entrevista que no se correspondía con la que habíamos realizado con el señor Richard Medina sobre un tema tan importante y de tanta vigencia como la reforma fiscal. En esta oportunidad decidimos no invitar a otra persona, sino pasar, cambiar las noticias nacionales, actualizarlas, y pasar entonces esa entrevista que vendrá en la segunda parte del programa. Así pues, que después del corte comercial vendrá entonces la entrevista con el economista, coordinador de la carrera de Economía de INTEC, Richard Medina, quien va a tratar el tema de la reforma fiscal. ¡Suscríbete al canal! Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro. De lunes a viernes. Principales informaciones de lunes a viernes a las 9.30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Carmen Curiel, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde. Por Voz, canal 85 y en nuestras redes sociales, arroba tvn24.do, arroba Voz Media Net, en TikTok, arroba tvn24.do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, tvn24.do. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Díbelos por Voz Media Network. Seguimos, amigos, con la segunda sección de Comentarios y Reflexiones. Esta noche nos honra con su presencia el distinguido economista Richard Medina, de credenciales académicas impresionantes, egresado de la carrera de Economía de Intec, con una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene una maestría también en Administración Pública y Desarrollo Internacional, de la Escuela de Negocios, o de Gobierno, mejor dicho, de Harvard, que lleva el nombre del presidente Kennedy. Ha tenido experiencia en el área gubernamental, además de que es actualmente el coordinador académico de la carrera de Economía de Intec, también en el área gubernamental, en el ejercicio, tuvo un Ministerio de Hacienda como asesor y como director también del gabinete, del gabinete que tuvo que ver con muchas de las medidas que se tomaron, con las medidas de la fase, las medidas que se tomaron cuando tuvimos el problema de salud del COVID, y hubo que buscar la manera de subsidiar una economía que de buenas a primeras se vio de bruces en el precipicio, producto de la situación que trajo como consecuencia esa pandemia de origen todavía desconocido y de consecuencias incalculables en ese momento para el mundo. Bueno, al doctor Medina le damos unas gracias por su presencia y con él conversaremos de inmediato sobre uno de los temas más importantes que es el tema de la reforma. Se habla de reformas y el país necesita reformas. Yo paso inclusive un poquito más allá. Creo que necesita de un gran pacto de nación donde el liderazgo político se ponga de acuerdo, donde se siente y haga un gran pacto en donde se toquen los sectores que necesitan ser reformados y se comprometan cada uno a no alterar el rumbo de esas reformas, a continuarlas en un lapso tal vez de 10 años. Pero bueno, contentémonos con su presencia, darle las gracias, e iniciemos con la reforma fiscal. Fiscal, tributaria, yo le agrego, y del gasto. Hay que ver el gasto público también. Cuando a la gente usted le habla de reforma fiscal, lo primero que se habla de reforma, se piensa es en impuestos y el pueblo en general lo que ve es, cuando le hablan de eso, es subida de precios. Entonces mi pregunta es la siguiente. Hay consenso en que es necesario aumentar los ingresos del gobierno, pero ¿se necesita realmente una reforma fiscal? ¿Qué tipo de reforma fiscal? ¿Hay que aumentar los impuestos? ¿Tenemos que controlar el gasto? Muy buenas noches, gracias señor Joaquín Ricardo por su invitación a este programa. Cuando hablamos de reforma fiscal, como usted menciona, incluye aumento de ingresos, debería incluir aumento de ingresos y revisión del gasto. Pienso que sí hay una necesidad por una reforma fiscal en el sentido de que tenemos algunas condiciones económicas adversas. Por ejemplo, los ingresos del gobierno son menores ya a su gasto corriente, es decir, que estamos endeudándonos para pagar parte del gasto corriente. El gasto corriente, en el caso del gobierno, es pago de interés de la deuda y nómina pública, lo cual era algo que no pasaba desde 1990, no pasó del 90 hasta 2019. Un segundo punto, yo creo que puede enfatizar la necesidad de una reforma, es que República Dominicana cada vez más está reduciendo su gasto de capital, es decir, el gasto de infraestructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en puentes. O sea, el gasto de inversión en obras de infraestructura que tengan fines reproductivos para el país. Así es. Y eso, evidentemente, mejora la competitividad del país. Entonces, si no estamos invirtiendo en infraestructura, a futuro vamos a crecer menos. Y no invertimos en infraestructura porque los recursos que tenemos no nos dan. Ya tenemos un déficit fiscal que ha ido incrementándose cada cinco años y en los últimos tres años lo tenemos en 3% del PIB. Antes... Es decir, a pesar de los ingresos que el gobierno tiene, no son suficientes para poder invertir. Así es. Y se está gastando más de lo que ingresa. Así es. Para ponerlo en términos muy generales. En términos llanos, estamos... El déficit equivale a un 20% de los ingresos. Es decir, que estamos recaudando 15, 14,5 y el déficit de estrés. O sea, que es un 20% por encima de lo que necesitamos de ingresos para tener déficit cero. Que es una aspiración que tuvimos en los... Quizás no es posible tener déficit cero. Yo lo pregunto por otra razón. Yo sí sé que es posible, pero lo pregunto. Es posible. Ahora bien, hay que hacer unos ajustes que en el corto plazo pienso que no es posible hacerlo. Pero si es algo de mediano plazo, se podría hacer sin ningún problema. Con el tema de la reforma fiscal, pienso que hay que tener un componente de aumento de ingresos y de reducción o revisión del gasto. Evidentemente, mucho gasto es superfluo, sobre todo el de las EDES, un subsidio de 1.500 millones de dólares que ya no... Entiendo que hay consenso para decir no aguantamos más esto. Con 1.500 millones de dólares al año, por ejemplo, usted puede hacer una línea de metro que vaya a San Cristóbal sobre la 27 de febrero hasta el aeropuerto de las Américas. O hacer en tres años todas las grandes presas y medianas presas que se necesitan hacer en la República Dominicana de acuerdo al Plan del Agua. Entonces, necesitamos recursos. Ahora bien, vamos a aumentar impuestos. Yo creo que eso hay que pensarlo dos veces. La República Dominicana tiene una tasa de ITEVIS ya igual o superior al promedio de América Latina. Y cuando vemos la tasa de impuestos sobre la renta para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, está muy por encima del promedio de América Latina. Entonces, no es un tema de tasas, es un tema de cobrarle a aquellos que no pagan. Yo creo que ahí es que debe enfocarse la autoridad tributaria antes de hablar de la reforma fiscal. O sea, que usted lo que plantea, yo trato de, usted lo que plantea es muy sencillo, vamos a aumentar la eficacia del cobro y no necesariamente aumentar los impuestos. Aumentar las tasas, correcto, no aumentar las tasas. Y aumentar la eficiencia del cobro. ¿Y por qué hay que aumentar? ¿No es posible? ¿Hay un déficit en el cobro? Sí. De hecho, en el ITEVIS se cobra aquí aproximadamente 36 pesos de cada 100 que debería cobrarse el ITEVIS. O sea, se evade entonces el ITEVIS. Se evade y hay ilusión. Elusión son aquellas exenciones de ITEVIS, de productos que no pagan ITEVIS que si lo pagasen, bueno, tuviéramos más cobro de ITEVIS. Esos son 18 pesos aproximadamente de cada 100. Entonces usted plantea que no aumentemos las tasas sino que eficienticemos el cobro. El cobro. Especialmente en el tema del ITEVIS, usted habla de la evasión y de la ilusión del ITEVIS. Y plantea áreas tan sensitivas como es el caso de las sedes por todo lo que se pudiera hacer con ese déficit de alrededor de 1.500 millones de dólares que viene desde hace tiempo planteándose. Entonces, es importante hacer esas aclaraciones para que la gente entienda qué es lo que realmente usted plantea y por qué vamos hablando de ese tema. La gente habla de subsidios, los subsidios, no solamente los sociales, sino también se habla de los subsidios que ocurren también con el sector, con sectores que reciben una cantidad de subsidios que dice, al decir de algunos, es una suma cuantiosa, alrededor de 200.000 millones de pesos anuales que se van en esos subsidios. ¿Qué usted piensa también de los subsidios? Cuando hablamos de esos subsidios pueden haber dos componentes, un componente son subsidios a los hogares, es decir, transferencias que hace el gobierno, condicionadas o no condicionadas a que el hogar que los recibe haga algo, como llevar a su niño a la escuela, llevarlo al centro de vacunación, una embarazada que vaya periódicamente al médico a chequearse. Y eso es subsidios sociales, que es básicamente lo que se dan a través del programa Súperate. También hay otros subsidios a las gasolinas que el gobierno está transparentando, yo no tengo alguna discrepancia con la forma que se está presentando la información, pero están ahí para evitar traspasar el precio del petróleo al precio de la gasolina y que pagamos una gasolina más cara. Ahora bien, hay otros que es el llamado gasto tributario, que es dinero que por exención el gobierno no está cobrando. Es legal, es lo que se llama elusión tributaria y para poner un ejemplo el componente mayor es el del ITEVIS que anda por los 180 mil millones de pesos. Ese monto es más que nada asociado a cuatro componentes. Primer componente, una serie de alimentos y bebidas no alcohólicas como el arroz, el pollo, la carne de res, el huevo, que no pagan ITEVIS. Si hubiesen pagado una tasa de 18%, bueno, eso generaría una recaudación al gobierno que es lo que se llama gasto tributario. Pero igual pasa con el sector educación, con el sector salud y con los alquileres de vivienda. Entonces, todo eso suma 180 mil millones de pesos que si usted lo ve como un desmonte de esas exenciones, inmediatamente sería un aumento de precios para el consumidor. Entonces, ahí hay que pensar no solamente la parte de recaudación económica, sino también cómo eso deja a las clases más desposeídas de la República Dominicana y qué problemas políticos le puede generarse al gobierno. Hay exenciones que se pueden revisar, sobre todo exenciones a sectores productivos que ya maduraron o que nunca lograron desarrollarse, pero esas exenciones a los alimentos hay que mirarlas con una lupa antes de pensar de montarlas. En eso estaríamos todos de acuerdo, en que las exenciones sociales se viesen bien, se revisasen tal vez en algunos casos para ver si realmente se necesitan, pero cuando yo me refería a los subsidios o exenciones también, estaba hablando de aquellos que se otorgaron para que diferentes sectores se desarrollaran y pudieran competir en los años en que esas exenciones se concedieron. estamos hablando básicamente de finales de los 60, principios de los 70, donde se fomentaba en ese momento en el país la sustitución de las importaciones, era otra economía, también lo reconozco, pero hoy en día todavía hay sectores que aparentemente están muy bien desarrollados, que ya se bastan por sí solos y que todavía continúan con ese tipo de subsidios o de exenciones. Entonces, eso no sería también algo plausible, ver, yo entiendo que cada sector va a reclamar por su, pero, ¿qué opinión usted tendría sobre eso? Yo creo que para, estoy de acuerdo con usted, o sea, si ya son sectores maduros o sectores que nunca despegaron, hay que revisar realmente si vale la pena mantener esas exenciones, si vale la pena contribuir desde el gobierno con dinero del contribuyente. Ahora bien, antes de irnos a caso por caso, sector por sector, para revisar cada una de las exenciones, pienso que el gobierno debe desarrollar una especie de metodología para evaluarlas. Y la metodología, sea cual sea a nivel micro, tiene que tener dos objetivos. Primero, esa exención nos permite a nosotros traer dólares a la economía de exportaciones, traer inversión extranjera o generar empleos de calidad, ¿sí o no? Y segundo objetivo, esas exenciones contribuyen a desarrollar industrias o sectores de servicio en los cuales República Dominicana puede tener un nicho competitivo en el futuro y generar empleo, generar dólares, generar exportaciones. Entonces, yo creo que con esos dos objetivos ya la metodología que se vaya viendo debe tratar de enfocarse en cuáles son los beneficios tangibles que tiene una exención pasada o posible futura para República Dominicana. que se sospese bien si esa industria ¿qué aporta? ¿Se aporta solamente mano de obra o se aporta también capital extranjero que viene? ¿Aporta bienes terminados que pudieran ser también objeto de nuestra exportación o reexportación en el extranjero? Y que eso sea una forma, una medida para usted más o menos entonces decidir qué tienen y qué puede mantenerse. Eso es interesante y qué opina la gente del gobierno que son los que tienen que promover de alguna manera la reforma aunque todo el mundo participe pero ellos tienen que enviar alguna base en la que por lo menos una propuesta de reforma que todavía no la conocemos pero que solamente uno escucha cuando asiste cualquier de los ministros que tiene que ver con el ramo pero no conocemos todavía el corpus el corpus de la reforma y ¿usted cree que eso estaría siendo objeto sería esa la forma en que ponderaría el gobierno o qué es lo que se escucha que esté en medios económicos? Mire, yo creo que el gobierno ha sido muy hermético en la discusión de la reforma si ha sido hermético entiendo que todavía no hay consensos definitivos en algunos aspectos neurálgicos de la posible reforma consensos dentro del gobierno para comentarlo ya con sectores sociales eso no es algo extraño es un proceso de discusión normal ahora bien en 2021 el gobierno trató de desarrollar o llevar a cabo una reforma fiscal en ese tiempo se filtró un documento del ministerio de hacienda donde contenía los puntos de la reforma es una reforma muy agresiva pretendía aumentar el ingreso en alrededor de 2.5% del PIB es decir en casi un 20% y ahí habían elementos interesantes como un aumento del impuesto sobre la renta para las empresas transitorio temporal de 27% de 30% un aumento de la tasa que pagaban los asalariados que pagaban los asalariados del impuesto sobre la renta modificando los brackets los niveles de ingresos para cobrar también había eliminación de exenciones a productos de consumo masivo que no tienen ITEB que pasarían a tener un ITEB diferenciado es decir más bajo pero poniéndoles ITEB y también había una revisión del IPI que se paga la propiedad inmobiliaria entonces esos elementos estaban en esa reforma es probable que estén ahora en la próxima que saque el gobierno quizás no de la manera tan agresiva tan profunda como se iba se pensaba hacer en 2021 pero creo que por ahí puede venir la mezcla también el gobierno hablaba de una compensación es decir si sectores menos pudientes de la sociedad le aumentan los precios porque se le graban con ITEB y se le pone ITEB o algún otro impuesto a algún producto de consumo pues vía la tarjeta superate se le daba una compensación por el monto que ellos estaban perdiendo en el caso de que se grabasen por ejemplo artículos que hoy en día no se encuentran grabados que afectarían directamente a las clases más necesitadas las más vulnerables vamos a llamarle así que sería y se habla mucho de que bueno el ITEB debe bajarse y ampliarse con la excepción tal vez de algunos productos o un ITEB diferenciado que fuera así usted sustenta esa tesis que algunos esgrimen mire dependerá de que productos se dejan sin ITEB y que productos entran si entran una gran cantidad de productos a pagar el ITEB yo estaría de acuerdo con que se reduzca la tasa del ITEB quizás un 16 o un 14% ahora bien si al final no entran muchos productos nuevos yo estaría de acuerdo con que se mantengan porque hay una realidad la tesis de que bajando tasa se aumenta la recaudación no es tan cierto eso donde quiera que se ha hecho pienso que no ha tenido resultados que se mantengan en el tiempo entonces esa yo creo que no debe ser la ruta si hay una tasa de 18 se mantienen 18 ahora bien si van a ampliar la base se puede considerar reducirla pero no reducirla sin ampliar base y la eficiencia en el gasto público es un tema que sigue siendo para muchos fundamental o sea la gente quiere saber muy bien vamos a recaudar más me imagino que también dirán hacia dónde irá orientada esa recaudación si es solamente orientada a reducir el déficit presupuestario pero qué vamos a hacer también con otro componente que la gente piensa que la gente piensa y dice bueno el endeudamiento externo hasta dónde vamos qué se va a hacer incluirá esa reforma también un aspecto tan fundamental como es el tema del endeudamiento externo y que incide tanto en el tema de la economía yo creo que sí aunque de manera indirecta sucede que el endeudamiento es una consecuencia de tener mayores gastos que ingresos es decir de tener lo que se llama déficit fiscal si se controla se mitiga se reduce el tamaño del déficit fiscal o se elimina por completo pues evidentemente que la necesidad de endeudarnos va a bajar de manera sustancial ahora bien el endeudamiento no es necesariamente malo si nosotros usamos el endeudamiento para hacer obras públicas que van a ser utilizadas por varias generaciones de dominicanos por ejemplo una empresa que dura tiene una vida útil de algunos 90 años hay 7 10 generaciones dominicanas que la van a utilizar el endeudamiento permite que cada uno de los dominicanos que la van a utilizar o cada generación perdón esté pagando algo de eso porque el préstamo asociado con esa construcción hay que pagarlo en el tiempo o sea que es una es un igualador intertemporal como llamamos los economistas ahora bien usar préstamo para pagar nómina para pagar intereses de la deuda eso evidentemente es una muy mala práctica de hecho está prohibido en la ley 606 de crédito público de la República Dominicana el tema del endeudamiento siempre lo vamos a tener mientras tengamos el déficit pienso que el componente que debe observarse dentro de la reforma fiscal al menos como contexto es considerar que a futuro las tasas de interés están siendo más altas a nivel internacional y a nivel local de lo que eran hace 10 años por lo tanto cada peso adicional que nosotros buscamos de deuda va a pagar una tasa de interés más alta que si lo hubiésemos buscado hace 5 o 10 años por lo tanto vamos a estar pagando más en interés entonces esa debe ser una preocupación muy genuina y muy apremiante para el equipo económico del gobierno porque la factura de interés ya es el segundo gasto más grande que tiene el gobierno dominicano detrás del 4% que se da a la educación preuniversitaria los intereses ahora mismo del gobierno central están en 3.5% del PIB para 2024 para el pago de los servicios de la deuda para pagar solamente los intereses de la deuda no el capital hay otro tema que también la gente menciona y aprovechamos la presencia de una persona muy conocedora y muy versada que es el tema del déficit cuasificado que va creciendo de 50 a 60 mil que era originalmente hoy en día no sé por dónde lo hicimos más un trillón de pesos claro entonces se supone que ese déficit se ha aumentado porque el gobierno ha incumplido con lo que debe suplir al banco central para el pago de ese déficit mientras tanto el banco central ha ido buscando solución mediante la emisión y entonces eso es otra cosa eso es pero hay gente que argumenta por ejemplo que eso es un problema que tenemos que enfrentar y resolverlo para evitar que eso siga creciendo y que de esa manera no pueda algunos hablan que ese para algunos esa es la razón inclusive por lo cual el dinero por ejemplo que ese recado de los fondos de pensión y la ARS no puede ser colocado en el extranjero por una ley que es interna y que no permite esa colocación que sea una forma de usted sustentar más o menos también el tema del banco central no soy economista pero eso es lo que uno escucha ¿cómo le podemos marchar a esa situación? pero esa pregunta usted me la va a responder después de la pausa ahora soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Espectiva por Voz Media Network un canal 85 de Claro de lunes a bien Voz Media Network a las 9.30 de la noche solo por Voz Media Network Voz Media Network Voz Media Network Voz Media Network ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón Carmen Curiel Roberto Gil y Ángela Costa de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde la expresión de la tarde por Voz Canal 85 y en nuestras redes sociales arroba tvn24.do arroba Voz Media Network en TikTok arroba tvn24.do en nuestra página web Voz Media Network en YouTube Voz Media Network tvn24.do hoy aunque Julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en Moca enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas al igual que Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas y como Fernando que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en Europa y Estados Unidos Pan Reservas el banco de todos los dominicanos el mundo sus complejidades cultura datos curiosos ¿te suena raro todo esto? te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN vívelos por Voz Media Network Continuamos le había hecho antes de la pausa la pregunta de qué hacemos con el déficit cuasi fiscal y la presión que este déficit ejerce también sobre la tasa de interés por lo que paga el Banco Central ¿qué hacemos con eso? ¿qué opinas? ¿será eso parte también de la reforma? ¿debe ser eso parte de la discusión de un gran pacto nacional en lo que concierne al área fiscal y tributaria? yo sí creo que debe ser parte de un pacto nacional de qué hacer con la economía dominicana o sea hacia dónde queremos llegar como país en los próximos 10, 15, 20 años el tema es que no me parece que eso esté incluido en la reforma más allá de cuál debe ser el monto y transferencia del gobierno al Banco Central ¿cuál es la situación con el déficit cuasi fiscal y la deuda del Banco Central? a raíz de la crisis bancaria que hubo en 2003 2004 el Banco Central por orden del gobierno le pagó a todos los depositantes de los bancos que quebraron especial de Baníter que era el más grande y le pagó con dinero que creó el mismo Banco Central dinero que en ese momento la economía le pagó a todo le pagó a todo el mundo todo el dinero incluyendo por encima de lo que decía la ley por encima de lo que decía la ley incluyendo incluyendo a deudores extranjeros que eso era algo que no era normal entonces ese dinero que se pagó en efectivo en otros lugares se le daba un bono a 50 años y después veían que iban a hacer con eso se le dio en efectivo a la gente generó mucho dinero en la calle una cantidad de dinero inmensa que entra de golpe en el mercado dominicano y que la economía dominicana no puede absorber eso genera inmediatamente inflación y como es un exceso de peso de moneda en peso también genera un aumento del tipo de cambio y fueron las crisis de inflación y el tipo de cambio que vivimos en 2004 y hasta final 2005 hasta final 2004 perdón entonces esa situación fue enfrentada por el Banco Central de una manera yo creo que correcta y es que hemos dado todo este dinero a la gente hay mucho dinero en la economía la economía no puede absorberlo vamos nosotros a recogerlo con unos certificados ahora bien como en ese momento el Banco Central tenía que recoger ese dinero tuvo que pagar una tasa de interés muy alta para motivar a la gente a que depositar el dinero en el Banco Central y lo hacía a unos plazos cada vez más cortos habían ejemplos de certificados de eso al 30% a 15 días al 60% a dos meses al 60% a un año es decir que ya en año y medio usted fácilmente tenía duplicado el dinero que había invertido en los certificados cambian las autoridades llega don Héctor Verdez Alviso al Banco Central y ellos comienzan a hacer el mismo lo que se llama rollover o el refinanciamiento del certificado a medida que van venciendo con nuevos certificados pero lo ponen a plazos más largos y van bajando las tasas lo cual le ha ahorrado una inmensidad de dinero al gobierno ahora bien cuando usted coloca un certificado el certificado ese dinero se retira momentáneamente hasta que venza ahora bien cada seis meses usted le paga interés y ese dinero que viene por interés genera el problema también de liquidez en exceso de la economía tenemos ya casi 20 años en eso supera el trillón de pesos la cantidad de dinero que tiene el Banco Central en deuda asociada con ese problema originalmente se dijo que el gobierno tenía que pagar dado que fue que tenía la orden esa cuenta yo creo que debe pagarla ahora bien en 2007 se hizo un esquema para recapitalizar el banco es decir para pagar esas cuentas donde el gobierno todos los años tenía que hacer una transferencia al Banco Central el problema es que el gobierno dominicano a pesar de que tenemos tasas de impuestos altas no recauda tanto como usted mismo planteó al inicio de la entrevista y por lo tanto el nivel de transferencia que había que pagar al Banco Central no era era muy alto para el nivel de recaudación que tiene el gobierno entonces el gobierno dijo bueno pero yo voy a seguir pagando al Banco Central un dinero y no voy a estar haciendo obras públicas o pagando la deuda prefirió hacer otras cosas que pagar al Banco Central o sea que se cesaron los pagos o se al mínimo se minimizó se minimizó el tamaño de los pagos y eso evidentemente ha hecho que aumente el tamaño de la deuda del Banco Central yo pienso que como es una deuda en peso no es tan urgente la solución definitiva de este tema yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Hacienda en 2017 2020 y ahí nosotros hicimos un plan de recapitalización del banco para resolver el problema ese plan fue aprobado en el Senado con todo con el apoyo del Banco Central y Hacienda fue aprobado en dos lecturas en el Senado pero ahí vino la pandemia en el 2020 y cambió el gobierno entonces el plan se quedó ahí en el tintero de la Cámara de Diputados no obstante pienso que aunque no es algo urgente para resolverlo de aquí a dos o tres años si es algo que debemos prestarle mucha atención es algo muy importante porque puede llegar el caso de que el costo del pago de interés del Banco Central es tan grande que va a tener que comenzar a subir cada vez más la tasa de interés para poder retirar ese dinero que está entrando de liquidez cada mes o cada seis meses al mercado dominicano y si sube las tasas de interés pierde fortaleza a nivel de su política monetaria es decir que el Banco Central estaría reduciendo su rango de acción o su grado de acción no estoy diciendo que eso va a pasar mañana sino que en el mediano plazo ya hay que ir viendo opciones para resolver este problema porque en el largo plazo si vamos a tener una situación no deseada con el tamaño de los certificados del Banco Central Bueno visto eso usted sabe también que el presupuesto nacional se haya como digo yo está repartido el 4 para el 10 para el 10 para todo el mundo alega incumplimiento de que no se llega a dar es sostenible eso o hay que reformular de alguna manera esas situaciones que también limitan y constriñen en cierto modo al gobierno central usted me dirá bueno pero eso ha sido de manera voluntaria ha sido el gobierno quien ha ido entregando mediante las legislaciones que se introducen en los cuerpos legislativos ese porcentaje para dedicarlo pero hay que hay que reformular eso porque de alguna manera hay que reorientar el gasto de alguna manera hay que reorientar el gasto y el gobierno este gobierno que ha dado muestras de ser transparente de querer evitar el tema de la corrupción por eso recibe el apoyo de todos los que así pensamos debe dar de alguna manera debe debe hacer algo para racionalizar el gasto ¿qué pudiéramos hacer? Mire pienso que el gobierno tiene varias opciones evidentemente hay leyes muy rígidas en cuanto a especialización de fondos del tesoro dominicano yo estoy en contra de esas especializaciones porque se hacen en proporción a ciertas fuentes de ingresos es decir si tú por estas fuentes de ingresos ganas 10 eso tiene que ir acá o en proporción al PIB bueno dale un 4% del PIB de educación dale un tanto por ciento del PIB a tal fuente debería ser de los gobiernos recaudas que reparta claro o proporción de los gastos o proporción de los ingresos ahora bien no especialización no especialización claro porque el gobierno tiene prioridades entonces no necesariamente la prioridad que se puso hace 10 años en una ley es la prioridad hoy o sea los gobiernos tienen que tener cierta flexibilidad obviamente dentro del marco de la ley general de presupuesto ahora bien yo fuera gobierno y evidentemente trato de limitar esos porcentajes especializados porque todos sabemos que no se van a cumplir nunca estamos engañándonos nosotros mismos con una ley que no se cumple y la mejor manera de ver que no se va a cumplir es que año tras año el presupuesto general del estado que se tiene que aprobar por el congreso nacional mediante una ley se ponen uno o dos artículos diciéndose hacemos la exención de tal cálculo de tal ley que especializa tales fondos para que sean solamente tantos es decir sea un monto inferior al que debería ser de acuerdo a la ley el gobierno debería ver eso como una oportunidad de sincerarse porque realmente es una insinceridad del estado creo que ya eso no va a pasar más porque la constitución del 2010 habla de que si alguien quiere crear un gasto nuevo tiene que sacar de donde lo va a financiar eso siempre más o menos no recuerdo si anteriormente estaba con rango constitucional pero siempre para implementar un impuesto tiene que ser el lugar de donde usted va a obtener los fondos para hacerlo de todas maneras pregunto eso porque la gente dice muy bien estamos dispuestos a incurrir en los sacrificios que sean necesarios porque entendemos que el gobierno necesita pero también nos interesa saber qué va a pasar con ciertas áreas en las que la gente ve que los fondos públicos se entregan pero hay cierta duda sobre el uso sobre la eficiencia con que se utiliza ese dinero que sale a los impuestos de la gente por eso le hacía la pregunta esa reforma por ejemplo qué hacemos también fue marginalmente lo que hicimos pero qué hacemos con algunas leyes que especializan exenciones merecen ser revisadas hablamos tangencial o hablamos no tangencial yo lo mencionamos anteriormente con el tema ya de sectores maduros sin embargo esos sectores continúan y dicen que ellos desean que se mantengan habría que refocalizarla serían subsidios como focalizados a áreas que le interese el gobierno para generar como usted dice con una base de si generan empleo de si generan también algún bien terminado de si también traen capital extranjero cómo podemos de alguna manera llegar a un acuerdo porque definitivamente son sectores que hay que tomarlo en consideración porque son sectores importantes para el desarrollo del país hasta en cierto modo el sector privado ¿verdad? eso es lo que se llama economía política de la reforma nosotros ayer tuvimos un foro en INTEC en esta semana ayer perdón no en esta semana tuvimos un foro en INTEC donde analizamos varios aspectos con nueve expertos y precisamente uno de ellos era el de economía política de la reforma pienso y es una la opinión muy particular mía que no todas las exenciones eliminar las exenciones no le aplicarían de manera directa a quienes están beneficiándose de ellas por ejemplo si usted le dan un permiso para hacer una construcción sin pagar impuesto a la propiedad inmobiliaria o IP durante 20 años la ley no va a cambiar que usted le quiten esa exención la ley cambiaría para las nuevas exenciones entonces yo creo que ahí podría haber cierto margen de negociación en cuanto a nuevos proyectos nuevas industrias que puedan ir surgiendo y ver si se puede ir desmontando algún esquema que según estudios pueda ser improductivo ya o que no sea necesario y evidentemente focalizar en aquellos la producción de aquellos bienes o exportaciones o provisión de servicios que efectivamente le generen valor agregado a República Dominicana o por ejemplo serían las zonas francas y el área de las MIPIMES ¿verdad? ese es un área a preservar un área que tal vez pudiera aumentarse todavía las exenciones y las facilidades yo creo que el esquema de zonas francas es muy particular porque es similar al de otros países de Centroamérica entonces de uno cambiar ese esquema pues estaría generándole si lo endurece es decir lo hace menos favorable le creería una condición de ser otros países más competitivos para las empresas de una fraca por lo tanto se irían lo pudiéramos a través yo lo dejaría en ese caso lo dejaría así con el tema de las MIPIMES las MIPIMES hay una situación más de 85% de las MIPIMES son informales desde el punto de vista de registro mercantil la empleomanía dominicana la fuerza de trabajo que está empleada más del 55% es informal también es decir que no paga cotiza en la Tesorería de la Seguridad Social y son grupos poblacionales o sectores donde la recaudación es muy baja o sea el tema de la formalidad vamos a llamar ese otro tema también que hay que poner sobre la mesa por eso nosotros en el foro de INTEC planteamos y la conclusión es que deben revisarse o plantearse otras reformas que no sea solamente la reforma fiscal una de esas reformas puede ser evaluar que se puede hacer a nivel de mercado de trabajo dominicano incluyendo inmigración y seguridad social para fomentar que las empresas produzcan crezcan obviamente vendan más generen empleo pero empleo de calidad si tenemos empleo de calidad tenemos mayor consumo y sobre todo el gobierno puede recaudar más en impuestos porque son empleos formales entonces pienso que es un completo las MIPIME son muy afectadas por el anticipo pienso que el anticipo hay que o eliminarlo para las MIPIME o replantearlo en cuanto a qué es lo que cobra porque no puede ser verdad que si yo tuve un buen año el año anterior esté pagando el anticipo por ese buen año sin saber si lo voy a tener este año o sin haber cobrado se está asumiendo que usted va a recibir claro y que le va a vivir igual durante el año quizá usted al final del año es que recibe el grueso de sus ingresos como empresa entonces son muchas cosas que hay que ver dentro de las MIPIME se habla del monotributo el monotributo tiene sus grandes ventajas algunas desventajas pero explique el monotributo monotributo es una empresa debería pagar impuestos sobre la renta o impuestos sobre las ventas impuestos y tebe y los empleados de esa empresa deberían estar cotizando en la tesoría de la seguridad social para tener acceso al seguro básico de salud para tener acceso al seguro de accidentes laborales y para cotizar a futuro con una pensión vía el esquema de capitalización individual o AFP que tenemos en República Dominicana ahora bien hay mucha gente que no hace eso que no le cotizan y las empresas no pagan impuestos un monotributo es decir dependiendo de tus ventas págame un solo pago al mes y ese solo pago va a ser para cubrir lo que yo entiendo que tú debes pagar de impuestos o un monto que yo quiero que tú me pagues como impuesto siendo el Estado y el otro es un componente de la seguridad social de todos los empleados que tú tengas ahí que son empleados informales entonces eso ayudaría a dinamizar un poco la inclusión de personas que no están recibiendo ninguna protección por seguridad social y que es lo que el Estado pueda darle o pueda proveerle en algún momento que tenga una necesidad lo otro o lo negativo de eso es que puede generar el danismo tributario es decir que empresas que son medianas o grandes que estén pagando sus impuestos y tengan a sus empleados en seguridad social pues decidan dicen bueno pero es más favorable yo meterme a un monotributo y no dejo todo lo otro que estaba haciendo y me disfrazo y me voy a pagar un monotributo porque pago menos y tengo más o menos los mismos beneficios y estoy cumpliendo con la ley a nivel de pago de impuestos es una pena que hayamos llegado al final porque el tiempo en televisión vuela pero usted habló de un tema cerró con un tema no solo de los monotributos sino de las reformas porque hay que evidentemente hay que también hacer una reforma que tenga que ver con otras áreas como usted dice la reforma laboral la reforma de salud que hay que ver el tema de salud finalmente que es lo que se va a hacer el tema de las ARS de la AFP hay que ver de qué manera se fortalece todo el sistema por eso yo hablo del pacto de nación que sean decisiones que se tomen que sean rubricadas por el liderazgo nacional que tiene que dejarse de ser mezquino y comprender que su función como líder es llevar a lo que convenga a los intereses nacionales para eso los sucedidores lo escogen y de esa manera asegurar una ruta un plan de ruta de los próximos 10 años que permita que el país continúe por senderos de crecimiento y de desarrollo y que también de alguna manera busquemos el tema de la desigualdad que no pudimos tocarlo pero las gracias al señor Richard Medina por su participación que creo que ha sido muy didáctica que es también uno de los fines que queremos con el programa que ha explicado con mucha maestría y con mucho conocimiento lo que lo que podemos ver los elementos que podrían constituir lo que sería el corpus de la reforma que en algún momento dado pero parece que pronto conoceremos los dominicanos en el área fiscal y en el área tributaria faltan como decimos otras reformas también que son importantes a él las gracias y será queridos amigos hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones en el área fiscal de la reforma 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 de la reforma